¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente que está enardecida Aplaudiéndoles Y se suben rápido para cortar la expiración De huele y por ahí Saburay Black que le pegó Un medio patadón sabroso Y parece que el huele va a ser pero de ellos Y ahí va Gallo Y el giro y el gallo parece que se quedó atorado Ah fue porque Paimon entró Y pues quiere romance Paimon y quiere bailar tango Pero no el gallo se le quita Y toma Movimiento de Canadian Y está bien decirlo en inglés Porque creo si no me equivoco Es de buen Ted Cuando vino en sus giras Junto con Jack Evans Y empezó a hacer esos movimientos A ver por allá de los principios Me equivoco pues yo soy fan No soy conocedor pero si se prende Uno en la GDL Venganse a la arena Generalmente son los sábados Allende 71 Estamos a unas cuadritas O se puede decir a media cuadra De que estaba el de Oñate Y ya está en el lugar de la GDL Y ya está en la GDL